Autoridades y directores de Institutos de Investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador participaron en un intercambio con diputados de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa para presentar proyectos y avances científicos que se realizan en la facultad. Principalmente la importancia es que demos a conocer lo que la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas está realizando en el cambio generacional que estamos haciendo y de visión, estamos tratando de que la facultad se convierta en una facultad del siglo XXI. En ese sentido, lo primero que tenemos, el objetivo principal es dar a conocer ese trabajo y la otra parte del esfuerzo es generar sinergia en términos de conocer y participar del desarrollo de la facultad. El vicerrector académico Raúl Azcúnaga resaltó la importancia de estos encuentros para impulsar el desarrollo nacional a través de la formación profesional. Al finalizar la jornada, se realizó una reunión del equipo de gestión para proponer una nueva agenda de trabajo en la facultad.